Giroscopio, Giroscopio, Giroscopio Te decía antes de irme que a mí me gustaba el rap desde hace mucho, tuve que durar 10 años escondiendo o sea, escondiendo mi pasión pero Dios en un retiro me dijo que esa era la voluntad suya para yo llevar el mensaje Katherine, hábleme de esa pasión combinada con la voluntad de Cristo con la voluntad de Dios hábleme de eso, sí, sí tú te vas a decir que sí, pero dime Katherine somos hechuras del Señor, así como dice Efesios y el Señor, como dice algo que versa por ahí no hace disparate, entonces esa pasión que el Señor nos ha puesto en el corazón va de acuerdo a su voluntad entonces es disponernos a encontrar qué es lo que me apasiona y conversarlo también con nuestros padres para ir formando eso que me apasiona y ver cómo yo lo puedo poner en la voluntad del Señor y a disposición de lo que el Señor, donde el Señor me quiere poner a servir entonces es ir descubriendo qué es lo que me apasiona y a los padres también motivarlos a que si tú ves que tu hijo le apasiona algo también incentivar, como yo digo, patrocinar ese talento y no solo económicamente sino buscarle por ejemplo en YouTube muchas cosas, mucha información para que tu hijo pueda desarrollar eso que le apasiona y luego pueda ir descubriendo cómo puede ir poniendo al servicio del Señor esa pasión que tiene en el corazón yo había un comercial cuando, o sea, para aquel entonces yo quiero ser cuando sea grande un abogado, un pelotero tú te acordes de ese anuncio y hablaba de profesiones que hoy en día muchos padres, porque lo he visto lo he, o sea, mientras he estado en aulas dando clases hay niños que yo quiero ser esto pero a papi no le gusta o sea, a papi no quiere que yo sea policía vamos a abrir los teléfonos para que tú desde tu casa entres en el tema junto con nosotros así que al 809-685-4100 685-4100 y estamos hablando de lo que es mi pasión versus la voluntad de Dios entonces, Katherine ya viene y acontece lo siguiente la voluntad de Dios es eso que estamos haciendo pero entonces yo tengo miedo de hacer ese asunto tengo vergüenza tengo miedo al que dirán yo canto bien yo acompaño jóvenes bien lo hago chévere en base a esto, Katherine ¿cuáles han sido tus experiencias a nivel positivo y a nivel negativo mientras has tenido la oportunidad de acompañar algún niño o niña? sí, tengo varios, tuve varios clientes por ejemplo, tenía un adolescente que él quería ser caricaturista y entonces o sea, esos son los que dibujan muñequitos los que dibujan muñequitos esa era su pasión entonces, la mamá de cierta forma inconscientemente le decía ay, pero de eso te vas a vivir mi hijo y de eso se vive y te vas a morir de hambre al final estamos en una situación el niño tiene 18 años, es un adolescente y está como frisado, que ni para adelante ni para atrás porque yo quiero complacer a mami y siento que si hago lo que me gusta no voy a vivir de eso entonces es un proceso de ir trabajando de que sí se puede trabajar con la madre también de que apoye ese talento confiar en sus hijos y es ese proceso de acompañar y descubrir que lo que yo quiero hacer sí se puede hacer y tengo también situaciones de madres que sí apoyan los talentos y entonces trabajamos con los niños ese objetivo de, por ejemplo quiero ser futbolista qué necesitas para ser futbolista qué el miedo, por ejemplo qué es lo peor que puede pasar si te dedicas a ser futbolista tengo vergüenza de que la gente me vea por ahí realmente cómo te sientes cuando lo haces hacer esa visualización de que el niño pueda ver cuando esté haciendo lo que me apasiona cómo me voy a sentir rindo mal, rindo mal lo que estoy haciendo no es lo mismo y he visto casos también de que eso que le apasiona por ejemplo a los niños es como ese motor de que, ah bueno quiero jugar futbol entonces tengo que sacar buenas notas tengo que ser aplicado en la escuela que eso sirve como una gasolina para que entonces el niño cumpla sus deberes y también pueda seguir su pasión entonces a eso invito a que podamos ver dentro de esos miedos qué es lo peor que puede pasar si yo me dedico a mi pasión y siempre hay más opciones el punto es dónde yo me coloco para ver la opción correcta la opción correcta en ese momento que es la que me va a ayudar entonces a alcanzar esa pasión que obviamente está en la voluntad del señor y en el caso mío he ido dando pasitos poco a poco y he visto como el señor va abriendo las puertas ah bueno sí, sí, porque él se la luce exactamente cuando tú te dispones a descubrir por ejemplo tengo un sombrero aquí de pirata nadie hace un un tesoro para dejarlo escondido no, tú no tienes no estoy en amplio ni nada pero nada yo no tengo sombrero voy a estar no se saca sombrero pero nadie esconde un tesoro y hace un mapa para que dejarlo escondido quiere que tú descubras ese tesoro entonces tu vida es ese mapa que el señor quiere que tú vayas recorriendo para descubrir ese tesoro que es su voluntad entonces así les invito a los padres a apoyar esos talentos y a ti como joven también a dejarte sorprender por el señor de cómo tú vas a seguir tu pasión y cómo él va a ir abriendo puertas poco a poco Catherine yo estuve estuve realizando un taller de producción audiovisual tuve un maestro mexicano que nos estaba compartiendo sus conocimientos y eso y el primer día de clases el maestro preguntaba o sea los nombres y la profesión y éramos treinta y como treinta y seis estudiantes bueno mi nombre es Carlos soy doctor mi nombre es María soy abogada mi nombre es fulano soy ingeniero civil y esto y lo otro y pasaron los treinta y seis el profesor le dijo y ninguno estudia cine y así mismo como dice producción allá atrás digo profesor lo que pasa es que en nuestro país los sueños nosotros los cumplimos después que le cumplimos los sueños a nuestros padres como si aquí primero tú el que dijo tú esa carrera está cumpliendo los sueños de su papá ahora estamos nosotros cumpliendo lo de nosotros porque nos casamos y es lamentable esto que nosotros tengamos que rendir menos en cosas que no nos apasionan real y la vida es corta la vida es corta y hay que aprovecharla al máximo y el señor nos puso aquí por algo y esa pasión que está en tu corazón es para que la aproveche porque al final nos va a pedir cuenta no por los títulos que tengamos sino por cómo tú pusiste estos talentos al servicio del señor y quiero hacer unas preguntas para que mientras llegan las llamadas te vayas haciendo a ti mismo preguntarte hacia dónde se inclinan mis sueños y mis deseos qué quiero hacer de verdad para Dios pero dile al paso pero vaya que tú me matas Katherine vámonos a nivel de coaching suave slow a la primera pregunta dale al paso para ayudarnos dale aquí claro primero hacia dónde se inclinan tus sueños y tus deseos hacia dónde van mis sueños y deseos exactamente la segunda que te quiero hacer es qué es lo que realmente yo quiero hacer para Dios qué es lo que me motiva mi corazón para yo hacer de verdad para Dios eso que yo pudiera hacer gratis y sin ningún problema me pasó con los niños qué será eso para ti lo siguiente que quiero es qué es lo que te motiva la acción hay veces que hay cosas que tal vez no parecen tan interesantes pero hay cosas que sí que uno las hace con muchas pilas y se para y las hace y al final motivar a los padres que apoyen esos talentos de nuestros niños por donde se van inclinando nuestros jóvenes también no tener pena que al final como te dije la vida es corta y hay que aprovechar el tiempo básicamente en cumplir esa pasión que nos llena y sobre todo viendo la voluntad del Señor pasito a paso las oportunidades son calvas son como yo por eso mi hermana por eso mi esposa que me vio dijo ese ese porque ella sabía que la oportunidad eran como yo entonces familia el tiempo es corto tratemos de darle de ponerle empeño a nuestra pasión pero siempre recordando que todo esto que hacemos para quien lo hacemos que todo eso que hacemos con pasión eso por lo que nosotros duramos mucho tiempo sin dormir sin descansar saber para quien lo hacemos y si lo que hacemos no es para acercar a más personas a Dios créanme que no tiene sentido nacimos para ayudar al que necesita así que familia no te muevas que vamos a una pausa viene buena música a cargo de nuestros hermanos de testigos a un entrenatema vamos a orar así que no te muevas seguimos en este tu espacio el giroscopio oh giroscopio sean bienvenidos a todos giroscopio la